Me gusta mucho el pop, también me gusta el soul, pero bueno tengo en todo un poco el rock nacional también. No hago presentaciones por el momento, he estado yendo a shows privados y lugares en los que me han llamado para cantar, pero en bares y presentaciones como públicas todavía no. Por lo general canto pop y me gusta cantar ahora también rock, R&B. Si no supe amarte como quieres, perdóname, perdóname, nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves. Canto y trabajo, me dedico a la música y trabajo para sustentarlo también. Canto y trabajo, me dedico a la música, me dedico a la música, me dedico a la música. Canto y trabajo, me dedico a la música, me dedico a la música. Canto y trabajo, me dedico a la música.